...de gobierno, una mesa de diálogo a la una de la tarde con los delegados, tanto el de Zagarpa como el federal, ¿sí? Digo el... ¿De gobernación? De gobernación federal. Entonces, nosotros queremos darles el beneficio de la duda y acercarnos a esa mesa de negociación. Las policías que están aquí presentes, pues ya les urge que nos quiten, porque estamos en torpeción de paz. Entonces, con el entendido nosotros de que si nos van a quitar con mentiras, nosotros vamos a volver a empezar. Entonces, si están de acuerdo, compañeros, logramos buena, rápida respuesta. Vamos a pasar a la una, a negociar una comitiva. Los demás, vámonos a nuestro punto de partida ahorita de Zagarpa para echar otro platicado más amplio y que veremos la habilidad. ¿Cómo ven? ¿De acuerdo? Con el entendido de que la mesa de diálogos es para dar respuesta. Y si no hay respuesta, mucha gente. ¿Cómo ven? Entonces, todo bien, el frente va a volver. No queremos que se vayan a ir, vamos a reunirnos todos de vuelta allí, para platicar otros pormenores. ¿Están de acuerdo? Con mucho cuidadito nos vamos a regresar, nos traes otra vez. Así formamos, ¿cómo venimos? Así como vamos, así. ¡Muy bien, muy bien! ¡Todos vamos a Zagarpa! ¡Aplausos!